Jajaja Tienes sentir lo que es el malandreo caribe Libre pero preso Malandreo Se pone feo Malandreo 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 Se pone feo Malandreo 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 Cada día que me paro me pregunto que sera de mi vida Si lo que vivo es malandreo y en la calle nadie me cuida Si no me cuido en la pista muy buena la torre por eso es que ando fila Hay demasiados kila, hay demasiados niggas con un balazo en la barriga Vive tu vida que yo vivo mi vida que ya la tengo comprometida Conseguí toda la salida gastando un litro de saliva buscando euros no boliva La envidia sueña verme abajo pero se muere que voy pa arriba Dale play, tu sabes que yo vivo en un barrio que ya no hay ley Donde le meten disparos a los feos en la fey Tu crees que yo le haria caso a estos raperos que son tan gay Sabiendo que esta corona me queda como la de un rey Cada vez que me ves tu corre, tu sabes que vivo en el torre Si te la comes pa mi zona voy a volarte a toda la torre Tu sabes que soy capaz Jajaja Estas son otras ocasiones que estos raperos yo no estoy de maltración Que los mato con mi constatación Sabes que yo sigo el brazo que los enseño Y que bailo como un abierto y nunca se atrayo Querida se camalandreo de los barrios de la calle para el mundo eso es lo que represento yo Así que es cual para que no tienen dimensión ni mi clase Tienen que nunca más valentales como yo Regreso, matando el lujo con el prieto Haciendo historias para que me cruzaran hasta tu nieto Pi, bam, pum, pesao como pipum Sal de lo común, sal de la tienda tu Por eso voy a verlo como boom boom Hago boom como una bala de tum tum Los que mandan acá son G.S.K. Si no quieres respetarte me lo cuento por una verdad Malandreo Se pone feo Malandreo Se pone feo Malandreo Malandreo Se pone feo Malandreo 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 Quítate del medio Que tu no eres serio Malinformas a los tipos Malandreo Malandreo